Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oido Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos